En el malecón de Equip 12 llevó a cabo la ceremonia de bienvenida y entrega del cargo del nuevo coronel de la decimoquinta brigada del ejército, el coronel Omar Castillo Aldana recibió su cargo y dice que espera seguir combatiendo la delincuencia en el departamento de Chocó. Tengo el honor de haber sido seleccionado por el alto mando militar para dirigir los destinos de la decimoquinta brigada aquí en este gran departamento. Vengo con una dinámica de venir a afrontar los diferentes inconvenientes que se presenta, pero vengo es a ayudar, a aportarle a mi departamento, a mi comunidad indígena que les envío un saludo especial de respeto, de agradecimiento, que los necesita cerca mío para poder ayudarle a todo el departamento. Se hace aquí en este centro tan importante, el malecón acá de Equip 12, donde delante de ustedes asumo la responsabilidad, asumo el compromiso del respeto por los derechos humanos, del respeto por la dignidad humana, del compromiso de ayudar al departamento, de trabajar en armonía, de trabajar en equipo con todo el departamento. Entonces en el día de hoy me hacen ese reconocimiento ante el pueblo chocuano y ante Colombia, el alto mando militar, donde me da la responsabilidad y me da el mando de las tropas de toda esta jurisdicción. Muchas expectativas, las primeras pues vemos que hay algunos inconvenientes del ámbito mío, de la seguridad donde vamos a diseñar un plan de choque, un plan especial con nuestra hermana policía nacional, con todas las autoridades departamentales, municipales, con los entes de control. Este es un trabajo como lo manifesté en mi discurso, un trabajo en equipo, interagencial. Nosotros solos no podemos, sin ustedes, el pueblo no podemos. Necesitamos de las informaciones de ustedes, necesitamos de la orientación de ustedes. Entonces, bajo esa premisa, vengo a trabajar acá en su departamento. Una de las misiones principales que tiene el coronel es poner a la orden a miembros del ejército para que se adelante la apertura de la vía Quibdó Medellín. Nuestra brigada sufrió la pérdida de uno de nuestros hombres, de un colombiano más. Estamos trabajando con los diferentes entes de control para poder ayudar con nuestro ejército nacional y poder dar cuanto antes espacio para que la transitabilidad de los vehículos puedan generar economía, comercio y que haya una buena dinámica de trabajo en nuestro departamento. Estamos al frente de eso y lo vamos a sacar adelante. La decimoquinta brigada del ejército y la comunidad chocohana acogen al nuevo coronel y creen en que seguirán combatiendo fuertemente los grupos al margen de la ley en este departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!